Nos dice Gobernación que ya regresamos. Ya borramos y editamos lo que había que borrar y editar del programa y creo que ya. Ya, ¿verdad? Ya no nos peguen así. ¿Qué creen que le van a cantar a Peña Nieto, a Quique Copetes? Las golondrinas. Pero saben quién, ¿no? ¿Quién? Los que se fueron. El Chapo y la Maestra, que se han ido mañana o pasado ya. ¿Y el Piojo? No, el Piojo. Hoy estuvo muy divertido el asunto. Lo fueron, Maestra. Sí, ¿verdad? ¿Hoy qué pasó? Pues hoy… Hoy le daban ya la salida o mañana. Hoy la PGR metió… Se inconformó, ¿no? Se inconformó porque… bueno, no se inconformó realmente porque el juez decidió desistir del procedimiento de amparo para la Maestra para darle cabida a su posible arresto domiciliario, dada la ley que marca que personas de 70 años o más… Y le dieron para atrás porque el argumento de la PGR en contra era que la señora tiene domicilio en los Estados Unidos de América. Lo cual es cierto. Propiamente en San Diego, ¿no? En San Diego. Bueno, si la señora, ¿qué? Se quiere ir de arresto domiciliario a San Diego, pues no podemos. Y entonces ya salió ella a defenderse y decir que es un artilugio y tal. Creo que tiene razón. Pero por vía de mientras, va a seguir en el penal femenino de… La tengo en la Universidad Femenina del Sur, a mil quinientos metros de mi casa. Te pepan, ¿no? Te pepan. ¿Era maestra también o no? Este… no me dejan entrar. Tienen muy escogidas a las amistades, ¿no? A la maestra. A mí lo que me interesa es que me diga quién es el cirujano plástico, que le hizo una operación maravillosa a la señora. Le dejó los ojos como bacalao. Como lenguado, ¿no? Como lenguado. Como gecko, como gecko. Pues son uno de esos, mano. Es fantástico. Viendo así, ella traía un ojo por acá y otro por acá. Eso costó una lana, ¿eh? Son de las cosas que a mí me interesa conocerte a la gente. Hay que invitarla a participar en la selección porque tiene una vista periférica. Esa, como mosca la malva nombre. Messi, ¿no? Envidiable, sí. Es que no sé quién es ese personaje. ¿Messi? Ah, el… Como Messi, el jugador. El jugador, no. Sí, sí, sí. O sea, ella también tiene la misma… Tiene ojos hasta en la nuca. Sí, 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 sí. Tiene una vista periférica envidiable, ¿no? Ve el centro desde antes de que salga. Ya cierre la puerta. Sí, sí. Ya viene firme el hombre, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntarle a Mario Marín, Mario Plutarco, en el periódico donde malescribo, pensaba el dueño del periódico que yo Plutarco se lo ponía como un apodo. Le dije, no, así se llama. Que sea Plutarco ya es otra bronca, ¿no? Pero él es Plutarco, ¿no? Porque pudiendo ser el segundo Benito Juárez de México, lo echó a perder de manera tan estúpida. Eso es imperdonable. Que se haya robado lo que haya querido. Pero teniendo esa posibilidad tan grande, de un origen tan sencillo... Nativitas cuautenpan. Todo, todo. Además, la gente lo hubiera adorado a nivel nacional, ¿eh? No, no, el señor Elorita era probablemente presidente de la República, o cerquita de él. Echó todo a la basura por puras corrientadas, hermano. De esos... Digo, ¿por qué hizo usted esas cosas? Se le perdona que sea mujeriego, borracho, mal hablado, no tiene bronca. Bueno, en ocasiones eso hasta suma votos, ¿no? Suma votos, ¿no? Porque muestra la hombría de quien nos dirige. Somos machistas. En alguna ocasión yo en un noticiero lancé la siguiente pregunta y la dije así. Estamos ya viviendo, padeciendo, disfrutando, como lo quieran llamar, el gobierno de Rafael Moreno Valle. El primer gobernador panista de extracción priista que tenemos en Puebla. Pero, como siempre, siempre lo hemos dicho, la mejor opinión es la de la gente que nos ve. Y lancé la siguiente pregunta, piénselo, platíquelo, medítelo, consúltelo con la almohada, con el compadre, con la vecina, con la amante. A estas alturas, no nos vayamos más atrás. A estas alturas, ¿quién ha sido más malo o más nocivo para el Estado de Puebla? Mario Marino o Rafael Moreno Valle. Lancé la pregunta. No, pues yo la he hecho cada año en el Estado de Hidalgo y el primer lugar, nada, él ha ganado, pero el del lado de los malos está competidísimo. Está bien complicado. Competidísimo, ¿quién ha hecho más barbaridades? Casi imposible. Ahora sí que son puros parejeros, llegan en primer lugar, pero de la cola. A mí me da la impresión de que Mario Marín no fue tan mal gobernador, pero le quitó muchísimo prestigio a la investidura de la gubernatura del Estado. La corrientó a Moreno. La corrientó muchísimo. Moreno Valle, lo decía hace rato, me parece que tuvo un inicio fabuloso, que todo el mundo le aplaudía y que muy pronto le salió esa veta dura, dura, en fin… Príncipesca. Sí, y me parece a mí que ha abusado un poco de la paciencia de la gente con varios programas de orden público y vial, por ejemplo los vireficentros, las fotomultas, los trámites que hay que ir a hacer en el caso de Jicotepec hasta Zacatlán, pero pasó en todo el Estado, gente que tenía que trasladarse de… La frontera de Oaxaca, Puebla, es una locura. 150, 200 kilómetros para realizar un trámite infumable y sencillito, que se podría hacer por internet. Cosas de las que yo aplaudí en el primer año de gobierno de Moreno Valle, por ejemplo, lo que decía Benito, la simplificación administrativa que traía, y resulta que de esa simplificación administrativa de su primer año de gobierno, nos convirtió en un infierno burocrático el Estado. En fin, me parece a mí que el PRI y el PAN van a tener muy complicado vender a sus candidatos. Y los demás tampoco tienen a quién presentar, o sea que más de lo mismo. Lo que pasa es que la caballada está muy grande en el PRI, pero porque se dan cuenta que la caballada está flaca en el PAN. Que no hay aquí. Pero eso no significa que los caballos sean… No, mejores. …cuartos de milla, ¿eh? No, no, no. Va a haber que escoger con pinzas, porque si no, no vaya a dar una sorpresa. Yo no creo que suceda en Puebla, pero… Son puros rocinantes, ¿no? Flacos y dados al diablo. También hay que decirlo, ¿no? Hay muchos que levantan la mano porque quieren posiciones. Yo por ahí dejo entrever que al final de cuentas a algunos les va a faltar y no se va a alcanzar. ¿Por qué? Porque hay unos que ya pasaron, que no pudieron. Hay otros que han sido muy grises, y aunque sean nuestros amigos, han sido grises y no les alcanza. Entonces, están buscando una posición para amarrar una diputación local, o sea, una presidencia, etcétera. O sea, van a llegar de mercenarios, los que así se catalogan. Los que no, pues van a seguir en su estilo profesional, porque sí hay gente preparada. Y con aspiración. Y claro, y con aspiración. Válido, ¿no? Ahora, llega un político con todas las intenciones. Y hasta dónde puede hacer lo que realmente él quiere, que no empiecen a tropezar. Ahora, corre la leyenda que cuando ya yo gano y llego a la presidencia muy hocicón, y en la noche previa, el día 30 de noviembre, ya inevitable que en una hora sea presidente, me digan, estas son las deudas del Estado, maestro. Aparte de todos los libros blancos, negros, la entrega y recepción, esto es lo que no se puede tocar. O la realidad. Ahí me decía un amigo de toda mi vida, Jesús Millazago Álvarez, el policía. Él fue director de la Judicial Federal, 12 años, luego la Distrito Federal. Toda su vida fue cuico, todavía no se muere. Dice, cuando tomamos el cargo ya de jefes de la policía, nos entregan ya, cuando es, pasa la puerta y ya eres, qué es lo que no podemos tocar. Y listas de gente que no podemos agredirla directamente, aunque esté el peor de los líos, tenemos que protegerla. Problemas de negocios, chuecos, turbios, a la vista de todos, de lo que no pueden tocar. Esto no te metas. A mí aquí, sí, ya se fue, trabajaba en la Comisión de la Luz, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de aquí de Huachinango. Se juntaba mucho en el café con Panchito González Castelán. Él trabajaba en el… Y me decía, yo he sido jefe ya de varias oficinas de la Compañía de Luz en México. Lo primero que me ponen enfrente cuando estoy de jefe, es la luz que no puedo cortar. Invariablemente es la gente más rica de la zona, independientemente de hospitales, rojas, bancos, fulanito de tal, perangarito, que además no la pagan. Fíjate nada más, eran listas chanchas. Me las llegó a enseñar José Castelán, Pepe Castelán. Su última chamba fue en Polanco. Decía, aquí mira la lista de los que no puedo tocar. Se la entregaban de un gerente a otro. En la policía es igual y en la política es igual. Realmente aquí tú puedes creer que no sepan quién es quién el enarco. Nos distraemos con el chapo. El chapo existe porque atrás de él hay una red gigantesca. Hoy, martes, que estamos grabando el programa, en Estados Unidos, ayer lunes, dieron la noticia de que la federación gringa, la de la lana, andan atrás de los Hanron. ¿Eh? ¿Quedan con los drones? No, atrás de los Hanron, por la lana de la lana, en serio. La vea, anda investigando a Carlos Hank, hijo. Ya ahora es un hombre, ponen Ron con H, no sé qué quiera decir. Ella es, la mamá es Guadalupe Ron, R-O-N, Ron como Bacardí. Ellos, para darse pisto, le ponen Ron con H, Lupita Ron. Bueno, ya están sobre ellos. A Han González le he contado yo a Toño. El primer crédito se lo dieron en el Banco Laredo Texas Bank. Hace un montón de años pidió crédito para 300 trailers. Cuando era gerente de la Conazupa se lo dieron. Al tiempo lo compró. El Fierce Laredo National Bank, una cosa así. Con el tiempo se quedó con el banco. Se metieron unas broncas gigantescas con ese banco. El gobierno americano dijo, te sales de ahí, no puedes tener más del 5% del banco. Y habían comprado otro en Houston y no se los dejaron terminar la compra. Se la rechazó el gobierno, la federación gringa. Entonces prácticamente se salieron de Estados Unidos. Pero ya traían lo que se llama un cascabel, ya le habían puesto una campana. Y ahora es oficial, lo están buscando por tranzas monstruosas. ¿Algo pasó? No, es que siempre se han metido en eso. Siempre han tenido… El profesor Jan González es inexplicable. Es uno de los grandes zampones en la historia de México. Desde su inicio, cómo hizo sus primeros dineros. Es una obra de arte. Bueno, Al Capón es un niño de pecho. Vean la verdadera historia de Jan González. Es una novela. Y los hijos salieron perfeccionados. Y ahora tiene un nieto que se llama Carlos Jan González por derecho propio. Es nieto del maseco y nieto del profesor Jan González. Y se llama Carlos Jan González. Y el señor mide unos 95 o 2 metros. Guapísimo, elegantísimo. Presidente de los banqueros mexicanos de mayo para acá. Y su papá lo está investigando la DEA. Es el heredero del maseco. Es el director general de Banorte. Exacto. Bueno, investigando. Igual. Pero ya le están buscando, le están diciendo, no, 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 es por tráfico. ¿Cómo tienes ese dinero? ¿Qué operaciones haces? Entonces, lo que sea en chiquito, sea en grande. Pero usted vea la historia de Jan González. Además, él se jactaba cómo ve sus negocios. El primer negocio es magistral, pero nada más se pueden hacer en México. Ya se los conté, ¿no? Cómo ganó sus primeros 300 tráileres, ¿no? Impresionante. Y él lo contaba, no es ningún secreto, ¿no? Dijo, pido 300 camiones y ¿cómo los vas a pagar? Es que yo tengo el contrato. Yo me lo di a mí mismo, ¿no? Y ahí empezó por arriba, ¿no? Luego les conté la aventura del trigo mexicano, ¿no? Que trajo a Silvio René Carlos Trichieri. Un genio. Bueno, ya les conté. Es un ampón soberano, señor Román. Fue. Fue. Pero dejó una escuela monstruosa. Por eso nunca se publica en las listas de los hombres más ricos, porque hace algunos años dijeron, todos los que tengan dinero de origen político, no entran en las listas del Forbes ni nada de eso, porque no tiene caso. Será inacotable, ¿no? Es como no poner a la familia de Miguel Alemán al frente de los ricos de México, ¿no? Y ponen a Carlos Slim. Carlos Slim es rico hace 10 años para acá. ¿Cómo el Chapo? Pues el Chapo, finalmente, si ustedes me lo ponen de peso a peso, un hombre con un mérito increíble, del lado del ampón, pero nunca había un ampón en el mundo más grande que el Chapo. La realidad es que tenemos un récord mundial con ese hombre, y luego con la fuga al doble, ¿no? Miren, las ridiculeces que hacemos en México son históricas. Acuérdense, y la gente todavía se conmueve, ahora que está el petróleo tan de moda, cuando gente auténticamente creyente llevó sus gallinas, sus morranitos, los niños, a pagar el... ¿Quién cobró la indemnización petrolera? ¿Saben, no? Miguel Alemán. Fue Miguel Alemán la cobró, con un despacho que organizó, de acuerdo con Lázaro Cárdenas. Hicieron la faramalla, las empresas petroleras les interesaba un comino, y a México les valía gorra, le habían sacado lo que habían querido. Las más afectadas estaban en guerra, ¿qué les iba a interesar venirse a pelear a México? Y el que dio la bendición para la expropiación petrolera fue Roosevelt. Y este señor, el dueño era Rockefeller, se puso cáscara, y que lo ponen quieto, digo, cállate, man. Estándar hoy. Esa, la estándar hoy. Este era más, el 3% del petróleo era gringo. Y dijeron, no hay problema, ahora vamos a tener, sin ser dueños, todo el petróleo va a ser para nosotros. Totalmente. Uno de los grandes mitos de la expropiación petrolera en México es que se afectó a los intereses norteamericanos. No, no. Los americanos solamente tenían el 3% de las compañías petroleras, la mayoría eran inglesas, y canadienses. Canadienses, no, ingleses, franceses, holandeses, holandeses. Noruegos, y luego mucho tiempo nuestro principal cliente eran Alemania, Italia, eran los de la guerra, eran los principales clientes del petróleo. Por eso luego nos hundieron los barcos. Barcos que no eran nuestros. Usted sabe cómo estuvo eso. No, se lo robaron. No sabe usted eso. Esa es la historia moderna, la verdadera historia de México. El potrero del llano, el faja de oro, eran 13 barcos. Nueve barcos petroleros italianos y cuatro barcos mercantes alemanes. Estaban anclados en puertos mexicanos, tenemos excelentes relaciones con esos cuates. Se aplicó una ley que se llama Derecho de Angaria, nomás para que vea usted cómo no está parado. Es una ley internacional de los siglos XVI o XVII donde decía si tu gobierno crees que ese barco que está cerca de tus aguas territoriales o en tu puerto es un peligro para ti, péscalo. Y todos dijeron, órale, eran puros piratas. Por un lado estaba España, el otro Inglaterra, Francia, Holanda, todos piratas, todos contra todos. Es un juego que, como el que juega póker, ¿no? Les cambiaron los nombres a los barcos, ¿no? Ajá. Pero de manera... Cambiaron los nombres a los barcos. Todos los barcos debieron usar uno Tabasco. Y bandera mexicana. Bandera mexicana. Pero sobrepuesta, así burdamente, como cuando agarras un carro para pintarlo el día de la boda de alguien, ¿no? Dicen todos felices y contentos. Bueno, aún así, era para que los italianos y los alemanes rompieran relaciones con México después de la expropiación de trece barcos. Se quedaron calladitos. Entonces se simuló que se hundieron unos barcos, que los alemanes nos habían hundido unos barcos mexicanos. Hay que declarar la guerra. Para que declaráramos de la guerra. Y la guerra la venimos declarando allá por el 43, 44. Y para que ver que realmente queríamos entrar a la guerra, en 1945 se organizó el Escuadrón 201. pero previamente yo sabía que de hecho en México se festejaban las victorias alemanas, ¿no? Aquí no, no tienes que creerlo. Ve los periódicos, ve la hemeroteca nacional. Se han escrito libros sobre el análisis de las planas de periódicos de la época. Había un sentimiento pro-alemán por el sentido histórico de nuestro odio tradicional a Estados Unidos, por la invasión norteamericana del 19 y tal. Entonces, se festejaban las victorias nazis, ¿no? del eje más bien de los italianos, japoneses y alemanes. Exacto. Y luego, claro, pues sale Don Manuel, Ávila Camacho, le declara la guerra al eje. Pero muy adentro de la guerra. Sí, sí, sí. Pero lo mismo le pasó a Brasil y a Argentina y a Chile. Cuidado, ¿eh? Lo alinearon. A Brasil sobre todo lo alinearon porque Brasil era pro-nazi como no tienes idea y Argentina ni te cuento. Argentina no se alineó y él fue el principio del fin de Argentina y que no le perdonan todavía. No, pero Argentina sí mandó aviones, ¿eh? No, pero todo el tiempo y además para Argentina el negocio de la vida fue la guerra. Ah, no, sí, por supuesto. Ellos alimentaron toda la guerra con carne, trigo y azúcar. Se cansaron de vender. Entonces, si todos los barcos iban a refugiar a Argentina, se llenó de judíos. México también, ¿no? Con algodón, ¿no? ¿Qué? México vendió de todo. Se vendía alcohol, se vendía todo, 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 todo. De hecho, durante la guerra, vamos a un corte, dice Gobernación. Se acabó el programa. ¿Se acabó? Todavía ya estamos viendo qué tiempo nos queda. Todavía nos queda tiempo. Bueno, concluimos el tema. Vamos, vamos. Perdón. No, 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 seguimos, seguimos. Ya concluimos. Pues ya me perdí. ¿Vendió México de todo? Sí, vendía de todo porque durante la guerra se le vendió a Estados Unidos, entre otras cosas, mano de obra. Todo. Ahí empezaron el fenómeno de los braceros. Y teníamos un acuerdo con los Estados Unidos que toda la lana de los braceros, una piscacha, se guardara y se la entregara a México. Todo bien lo andan cobrando. No, pues ya se lo carran. No, haz que... Perdón, no me enocié, pero ya se lo carran. Cerillo lo acabó. No, no, acabó de pagar Calderón. No, fue terrible. Bueno. Pero se vendía de todo, ¿eh? Un señor que aquí tuvo mucha fama y que lo conoció muy bien, yo creo que por nada más con referencias, Fernando Marcos, fue a entrevistar a Hitler en Radio Mexicana. ¡Órale! Y el periodista número uno de México en aquellos días se llama José Páez Diergo. Ah, ¿sabes del impacto? Él era la revista, no, después fue el impacto, en aquellos días se llamaba... Hoy, mañana y siempre. Hoy, en el periódico Hoy. Eran los reportajes del periódico más leídos en México para que diergo en Alemania y en Italia. Se celebraban aquí a morir. La embajada alemana tenía un prestigio brutal en México. En las exposiciones de los carros cada año ponen todavía el Mercedes-Benz azul cielo convertible modelo 300 del embajador, el último embajador alemán en México. Ese carro es de un tío de la familia de Eric Burs, de... Pregúntale. Que tiene un negocio de... Ese debe haber muerto el señor. Una casa de hacer patentes y marcas en México, muy prestigiada. Es un hombre muy rico. Él tiene esa colección de coches. El carro es un Mercedes-Benz del año 36, nada más Hitler tenía uno igual ese. Parece que lo acaban de sacar de la agencia, mano. A su madre, qué automóvil. El que le pongan enfrente es una porquería, mano. El carro que usaba Hitler, no de guerra, de lujo. Azul cielo, convertible, dos puertas, vestidura de cuero. Es un carro de lujo, ¿no? No del que hemos hablado aquí, que era todo terreno. que era de guerra, que por cierto, lo van a sacar. era todo terreno. Se podía usar para desfiles o para guerra. Ya supiste que ya sacan otra vuelta el modelo. En México llega el primero en unos meses. ¿El G4? Lo nuevecito, con toda la... ¿Otra vez igualito? Igualito, nada más que con la... Pero va a costar una fortuna. No importa, ya están todos vendidos. Doble tracción. No, vale 7, 8 millones de pesos. Nos dicen que nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Ya se acabó el programa.